El mototaxista Kevin Zuleta Troya, de 26 años, sobrino de Nevis Troya, madre de Calet, fue atacado en repetidas oportunidades por desconocidos justamente en la carrera 12 con calle 12 del barrio San Joaquín. El joven fue auxiliado y trasladado a un centro médico donde falleció. Con su parte en Manaure, un venezolano quien respondía al nombre de Baime Pérez Rós, de 37 años, fue asesinado con arma blanca en medio de una riña. El presunto agresor, identificado como Luis Chiquillo, fue capturado minutos después por la policía y en audiencia un juez lo envió a la cárcel. También en Manaure, en medio de un procedimiento policial, fue atacado con arma de fuego un uniformado de nombre Juan Epiayú. El policía fue atendido en una clínica de Valledupar por las heridas recibidas en pie izquierdo y en brazo derecho. En La Paz, murió producto de impactos de arma de fuego Martín Gómez Salazar cuando caminaba por el barrio Las Tablitas. En Pelaya fue acribillado de varios disparos Paulo González Guerrero, conocido como Chichito. Entre tanto, en el corregimiento de Caracolicito, jurisdicción del Copey, fue asesinado a balas Frank Quiroz Criado, mientras se encontraba dialogando con unos amigos en las afueras de su vivienda. Este hombre tenía anotaciones por hurto.